Este mismo año vamos a aprobar la mayor bajada de impuestos de nuestra historia. En primer lugar, vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos. Una medida que, una vez más, beneficiará a las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%. Durante la campaña, todos pudimos ver el debate estéril sobre a quién beneficiaba la bajada de impuestos. Por si alguno de ustedes no le ha quedado claro los números anteriores, les pondré otro ejemplo. Tras la bajada de medio punto en el IRPF, un madrileño que gane 20.000 euros al año tributará 340 euros menos que un catalán y una media de 150 euros menos que los trabajadores de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Gracias por ver el video.